Señores, yo soy de la banda, que no borras por el talón Acabando a toda la banda, ya toda la banda coñón Como la banda más loca, y nadie no viene a buscar Por más que los hay en el sitio, los voy a jugar Señores, yo soy de la banda, que no borras por el talón Acabando a toda la banda, ya toda la banda coñón Como la banda más loca, y nadie no viene a buscar Ya toda la banda, ya toda la banda, que no czar Y nadie no viene a buscar A mi perro si va a lo que va No importa, aunque caiga en su tierra En el pecho que se va a dejar Vamos, vamos, rígeles, con abuelo y corazón Y se ha echado a ser bien, se sienta a Dios Que la buena va a pasar, que la mala mucho más Que la mala de la vida va a durar Señor de Dios, con abuelo y corazón A mi perro si va a lo que va No importa, aunque caiga en su tierra En el pecho que se va a dejar No importa, aunque caiga en su tierra No importa, aunque caiga en su tierra En el pecho que se va a dejar No importa, aunque caiga en su tierra No importa, aunque caiga en su tierra Te llevamos en el corazón De la cabeza No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 que vive en el barrio de todos los ciudadanos. Que la iglesia se desintió, que se la chute, toda la ciudad, que se la lloró. Que todo el poder de todos los ciudadanos que vive en el barrio de todos los ciudadanos. Padre la iglesia, que la gente no va a, porque la banda no va a llamar. La boca ya me sale, la boca se va a quemar. Y como siempre a los que van a quemar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!